Amante de dos horas Vagabundo de hoteles De bocas recordables Y cuerpos olvidables De historias insaciables Revueltos en ceniza Riendo a carcajadas De nuestra propia risa Hoy veo a tu salud Mi bella bailarina Te dibujo una luna Te regalo mi paz Se apaga la ciudad Nos da las buenas noches Y tomaremos vino Hablando como amigos Me bailarás un tango Sobre mi ombligo flaco Yo como un profeta Te adivinaré Me buscarás amor Como una abeja reina Mientras todo mi cuerpo Será como un planeta Nada queda mi amor Quizás esta canción Y un verano espantoso De caras aburridas Con vos mi dulce amiga Ya desatamos todo El último milagro Te besaré los ojos Mientras tu mano Suave Anunciará el otoño Después vendrá la lluvia Tan loca como siempre Seremos un paisaje Diamantes misteriosos Sin decir los nombres Nos quedaremos solos Silenciosos Silenciosos Yo y vevo a tu salud Mi bella bailarina Te dibujo una luna Te regalo mi paz Te dibujo una luna Luna, luna, luna Luna, 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 luna Te regalo mi paz Te dibujo una luna Luna, 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 luna Gracias.